Dovinci. Descubre todas las posibilidades y crea auténticas obras de arte. Es creatividad más allá del papel. Y con el nuevo estudio de arte podrás crear diseños únicos con un montón de herramientas y accesorios. Disfruta del nuevo estudio de arte de Dovinci. ¡Es Dovinci! Ahora puedes demostrar tu creatividad y tu estilo con el joyero secreto de Dovinci. ¡Mira! Podrás crear diseños únicos, decorarlo y guardar tus cosas preferidas. ¡Es creatividad más allá del papel! Descubre el joyero secreto de Dovinci. Estamos de regreso con Play-Doh Kitchen Creations. Con el nuevo hornito mágico, locos cupcakes se están esponjando. ¡Oh, magnífico! Parece como si realmente cocinaran. Increíbles todas las creaciones que pueden hacer. Y todavía hay mucha más diversión por cocinar en el hornito mágico. Nuevo hornito mágico Play-Doh, de Hasbro. ¡Nuevo Play-Doh Kitchen! Una nueva receta se está preparando en la cocina divertida. ¡Suena genial! ¿Y qué están haciendo nuestros chefs con pasta manía? ¡Es increíble! Podrás crear divertidas recetas con cocina divertida, pasta manía y crear y servir de Play-Doh. ¡Esto es un poco más de la cocina divertida. ¡Esto es un poco más de la cocina divertida. ¡Ces l'heure du coiffeur! ¡Avec le coiffeur Play-Doh, deviens le roi des ciseaux! ¡Cours, long, bouclé, a toit de jugar! ¡Tu en ves encore? ¡Tourne la manivelle y haz repousser los cheveux! ¡Nouveau coiffeur Play-Doh, te plus malin avec tes mains! ¡Hola! ¡O Royaume des Glaces de Play-Doh! ¡Lle roi de la glace, c'est toi, a toi de jouer, pour inventer desglasage, desnappage, de la chantilly et des déco touti-frutti! ¡Nouveau, le roi de la glace! ¡Avec Play-Doh, te plus malin avec tes mains! ¡Llega el nuevo estudio de Play-Doh Touch! Ahora tus creaciones cobrarán vida como nunca antes habías visto. ¡Moldea! ¡Escanea! ¡Y explora mundos increíbles! ¡Da vida a todo lo que imagines con el estudio de creaciones animadas Play-Doh Touch! Play-Doh, 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 Play Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.